Esto se le llama pesca con espadazo, no es un espadazo limpio, vale, pues no los puedo saquear, esto parece que tampoco es muy saqueable, vale, salimos de aquí, no sé si puedo descansar aquí, no, tiene que ser ilegal, claro, un cangrejo, un cangrejo de lodo, así apacible, no, sigue siendo ilegal, pueden haber bichos que me pueden matar en cualquier momento, pero si duermo aquí, seguro que vendrá alguien a tocarme las narices, no, no estoy muy lejos todavía, es ahí, es otro bicho, ahí, sí, 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 sí Ese de ahí Está diciendo Alguien me vigila No, no te estoy vigilando Simplemente No puedo descansar aquí Por favor Solo quiero curarme Un poco Nada el otro jueves Yo soy de ayer una rata Cómo no Creo que algo me está atacando porque No Era la rata Que es así de dura No puedo descansar aquí Es ilegal Pueden haber ratas Bichos salvajes Ah, bundos por todas partes Pero no puedo dormir aquí Ah, otro bicho Vale Oh, señor Vale Por fin Ya siendo maldita ahora Yo sé que veo el guau ese de ahí Estí casi allí Así que Vamos a preguntar este buen señor Que seguramente que será un cultista Me nos intentan a matar Con la suerte Con la suerte que tenemos últimamente ¿Qué ahora? ¿Sabes lo que te conviene? El foscuro me dejarás en paz Y seguirás tu camino Ehh, el Mickey en Seatostelvani Oh, el Mickey en Seatostelvani Es un perfume caro Hecho de A partir de los glándulos Asalumatizantes De los escarabagos De las Gracelands Las sustancias Se venden Frascos precintados Y parece una pasta De color marrón Rojizo oscuro Sutil pero convenciente Fragancia Resulta atractiva Para todas las razas Mortales Y sexos Incluso un bárbaro Puede ser persuasivo Que llevan de este perfume Este tío es un vendedor Luego aquí Primero me manda el cuerno Y luego me mete un anuncio Que es como los de Monke Island Con el cop Cuando me juntabas Por el loop Resultaba una parrafada No estamos interesados Gracias Vale Las ruinas Creo que andan por aquí Vamos a grabar Ante la segura Ante la segura Felicia que vamos a recibir Muy bien A nadie Nadie Al otro lado Uy Eso de ahí Es estructura con cuernos Yo diría Que es una ruina de Aedra Y Flores de canet dorada No nos interesan canets doradas Si no Lágrima de Relant Plante de canet dorada Llamada lágrima de Roland Ajá Lágrima de Roland Esto es canet dorada Pero da igual La cosa igualmente A ver que propiedades tiene Llenar salud Pues no sigue para nada Bravo Vale Sí Esto tiene pinta De sitio Chungue peligroso Cono por todas partes Torres retorcidas Seguramente paredes Que resuman sangre Hay que ser cierto Este tono Rojizo es muy saludable Y esto no se puede recoger Ahora ahí tenemos A un diablillo También conocido En el entorno de Morwen Como Algo que se acaba De hacer Una bola de fuego Toma Vaya 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 No digo lo que me parece El nombre Imaginación O Estas bolas de fuego Me dengan un montón De vacia Creo que pasaré De utilizarlas Durante una temporada Y tiraremos De algo Disco de hielo Sí Mejor ¿Puedo descansar aquí? No Hay un amigo cerca Oh Supuesto Cómo no Vamos a coger algo Para No sé Las moscas Por aquí No parece ver nada Hemos venido A por las plantas Y eso Que sonado No me gusta nada Por ahí hay un bicho Y seguramente Encima será peligroso De verdad Uy Eso de ahí Parece una foscura Y eso seguramente Son las plantas Que estamos buscando Natala Herendas Yo te conozco ¿Quién eres? Habla del Nervarín Los Irlandes Tienen una profecía Un día En la encarnación Del legendario De Nervar Unirá a los Nervar Contra los invasores Establecerá La antigua Tres Y eso es lo de siempre ¿Y usted qué hace aquí? Mi oficio Soy cazador de brujos Dedico cuerpo y alma A la destrucción De magias profanas Los peores son Negromantes Que profanan Los cuerpos y espíritus De la Sagrada Muerte Abominables son Los adoradores Del culto de Aedra Los lords de Aedra Disfrutan con el tormento Y corrupción De los mortales Y eran sus seguidores Terribles poderes Usados con avistos propósitos Usando las herramientas Del enemigo Los hechizos De la escuela de conjuración Me riesgo Continuamente A contaminarme Pero el fuego Debe combatirse con fuego Bueno Somos cruzados Así que podemos entenderlo Bien Gracias Supongo que se apareció Algún bicho Nos protegerás ¿No? No pasarás Como casi todos Los penejotas Que me he encontrado Hasta ahora Cáles dorada No 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 Existe Mejor es No parece que ya Por aquí Ninguna salida Evidentemente Evidentemente Si nos movíamos tanto Tanto temprano No nos sigue a pasar Vale Vale Esto Está muy Purete Vamos a Torchas A fortuna No nos sigue a pasar No nos sigue a pasar Te conjuro hacia algo. Vale. A ver... Vamos a coger nuestro escudo. Vale. Predecible. Cuando estamos a punto de coger nuestro botín aparece cualquier bicho. Bien. Planta de... No. Pues no. No era esto. Era... Degrame error. Bueno. A ver qué es lo que hace. Tener agilidad. No me parezco muy entusiasmado porque la quema de este juego es un poco chusquera. O al menos es la sensación que me da a mí. Además de que tampoco puedes... Tampoco puedes emenerar más locales. Puedo descansar aquí. Enemigos cerca. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ahí luchamos. Ah, no. Este es el... De hecho este. Un enemigo es cerca. Me cuenta como un enemigo. Es usted un enemigo mío. ¿Qué haces? ¿Qué? Yo diría que no, pero... A ver este tulipán. ¿Qué era mago? Esto era suerte. Asegurarnos. Me parece que haya gran cosa por aquí. A lo mejor hay una entrada alguna parte, pero por raro no he visto la entrada. Bueno, vamos a ir probando hacia la izquierda hasta que encontremos algo. Esto ya lo hemos visto. ¿Por qué es lo que veía tanto? Es un lado de combate, pero sea lo que sea, se mantiene en el agua. Sí, es fundamental. Estas dos aguas son peligrosas. Por aquí es posible que evidentemente hay una entrada en Dungeon. Pues primero miraremos lo que hay fuera. No, ya sabe que nos encontramos con una sorpresa desagradable. Seguramente que la sabrá. No más que plantas en el interior. Un señor armado. No te conozco. ¿Quién eres? A ver, ¿quién es usted? Soy un caballero en el oeste. Para ser un caballero necesitas un caballo. Pero aquí no tenemos caballos y todo lo que necesitas es una buena armadura. Buenas armas y la habilidad para usarlas. Prefiero luchar con hachas y escudos, puesto que me gano el pan con mis armas. Tengo que prestar una atención especial a los sentimientos locales acerca del asesinato y el crimen. Lo que está bien y lo que está mal. Bueno, somos exactamente iguales. También si con oficios que no pegan. Oigan, trasfondo. Soy un rubón caballero. Vale. Pero si no me explica qué es lo que hace aquí. Aparte que seguro que hay de aedres. Por cierto, la otra no nos ha ayudado en nada y supongo que este hombre tampoco lo hará. ¿Por qué están aquí? Por ahí tenemos unos cuantos cangrejos. Me parece que haya ninguna planta por aquí tampoco. Piedras. Graniturada. Graniturada. Esto es nada. Pues muy bien. No tengo ni idea de dónde conseguirlo. No tengo ni idea de dónde conseguirlo. No tengo ni idea de dónde conseguirlo. No nos conviene estar aquí sino ir a esta parte que parece bien explorada. Atsota. Es que Atsota parece un sitio peligroso. Nos dejamos con la nota mental de que hay unas ruinas de aedricas por aquí. En el cual hay unos guerreros que seguramente nos superan el nivel bastante. Pues vamos de nivel 4, recordémoslo. Y... Vamos a ver si en este... No. 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 No, no. Muchas preguntas. de buscar plantas, vaya, vaya, flores de canet dorada pronto, flores que no se ven de nada por el otro, y por aquí, canet doradas, y los unico que hay aquí es río, salvo, salvo que me pueda meter por aquí, no se llama mucho la atención de algo que me está atacando, dos peces asesinos, y por ahí son a otro, así que, ah no, parece cangrejos, bueno, vamos a empezar a matar cangrejos, bien, esto es lo que me gusta de la magia, cuando es efectiva, vale, ya se ve por aquí, ya está funcionando la curación, es que me emociono, dejo de adivinar, mira, entro por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, y otro, y otro por aquí, y otro por aquí, nos hemos hinchado, estamos acabando con toda la vida marina de por aquí, sin Sibaron, sin Sibaron, pero bueno, hemos salido mucho, y aquí, y aquí, y aquí, canet dorada, como no, no me podía esperar otra cosa, no, 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 no Gracias.